La Comunidad UTAP en el mes donde se hace el recuento de un año de trabajo, esfuerzo y buena aventura. Diciembre Soy la maestra Damiana Romero Balcázar de la División de Química y en estas fechas decembrinas les deseo que el amor, la paz y la armonía rellen en sus corazones y en sus hogares. ¡Feliz Navidad a nuestros estimados alumnos de la Universidad Tecnológica de Tabasco y al público en general! Universidad Tecnológica de Tabasco. Formación innovadora.